Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy Horóscopo Gémini del 1 al 15 de agosto de 2017 Mujeres, presado por los cielos, certificado por la recapacitación, 11 de oro al revés, recapacitación al revés y rey de espadas al revés, serán los cielos los que se presarán para usted con respeto y dichas tres cartas también con respeto les certificarán la información pero antes déjeme decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos que debemos de conocer todas y todos, dichos tres aspectos astrológicos especialmente para las damas del 1 al 15 de agosto de 2017, todos los signos Sol en casa 1, como mujer sentirás el poder para abrir los candados de la vida Sol conjunción Marte, tendrás la capacidad para renovar tu vida y así brillar en luz Sol oposición Luna, como mujer podrás escoger entre dos opciones Gracias al poder de tu grandeza, ahora sí Gémini del 1 al 15 de agosto de 2017 especial mujeres, recapacitación al revés, 11 horas al revés y rey de espadas al revés serán las tres cartas que le certificarán a usted con mucho, con muchísimo respeto la información que le traerán, que le traen directamente a usted los cielos para su vida, para su existencia terrenal Ajá, es una metáfora celestial, qué bonito se dice que así como aquella dama que va caminando en medio de las tiendas de joyas venta de joyas, venta de trajes, pero llega un viento verdaderamente fuerte como un tornado que intenta llevársela y se lleva su ropa, se lleva su vestidura, se lleva sus joyas pero de alguna manera esta bella dama permanece aferrada de una columna permanece verdaderamente aferrada de una columna aun cuando el viento en contra se le llevó hasta los zapatos pues se llevó hasta los zapatos de esa bella dama y queda prácticamente brillando en su luz personal sin prendas, sin nada, porque el viento se lo llevó todo pero igualito siguen brillando sus ojos siguen brillando sus ojos como estrellas y extiende sus manos con un gesto de generosidad, con un regalo así tú también como dama, como mujer podrás observar cómo llegan los vientos en contra a tu vida cómo llegan los vientos en contra a tu existencia terrenal sí, vientos que vienen representados por personas que intentan quitarte lo tuyo personas que te envidian, hablan mal de ti te tienden trampas, te tienden la mano, supuestos amigos pero te quieren ver caer, te quieren jalarte para verte caer al piso y que te rompas los dientes y que te rompas la frente los dientes para que no puedas comer y la frente para que no puedas ni siquiera pensar ni siquiera tener idea de qué hacer en la vida ni siquiera poder ni siquiera poder planificar tu vida es decir, te desean ver arrastrada ¿quiénes? míralos aquí míralos aquí está representado en la recapacitación al revés ¿ves esa pantera? ¿ves esa pantera? esa pantera representa las trampas que te estoy hablando ¿ves? ¿para qué? para quitarte lo tuyo porque en verdad tu brillo les molesta tu energía les molesta la envidia que tienen envidia esa envidia viene representada por esa pantera negra que ves en pantalla por eso está la recapacitación al revés al estar al revés esto se lo digo especialmente a mis amigas tarotistas youtubers a las que echan cartas en youtube y ven mis videos se los quiero decir porque sé que se estarán preguntando Enrique ¿y por qué está la recapacitación al revés? está al revés por la sencilla razón por la simple y sencilla razón de que ya los enemigos entran en acción y se quitan la máscara entonces lo estoy diciendo especialmente a mis amigas youtubers que sé que cada día ven los videos ven mis videos el tarot de Enrique especialmente a mis amigas youtubers se lo quiero decir por eso es que está al revés la pantera porque ya entran en acción ya están tendiendo las trampas ya están hablando mal de ti ya les está causando mucho dolor en el corazón lo bien que te va es la envidia en potencia ¿ok? así es simple así es sencillo ahora bien vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir hablando vamos a seguir recibiendo el mensaje directo de los cielos para nuestra vida el mensaje directo de los cielos para nuestra existencia terrenal ¡wow! otra metáfora celestial es la segunda metáfora celestial de este video así como aquella dama que va en un avión pero la empujan la lanzan desde lo alto del avión y comienza a descender desde lo alto del avión pero llega y es salvada es salvada por las alas de los ángeles las alas de los ángeles que no que no que no que no la dejan caer que no la dejan que se estropee contra el piso que no la dejan que se manche que se destruya su vida así tú también podrás ser salvada por las alas de ángeles ¿qué significa esto? que de repente te querían botar del trabajo y llega alguien y dice no porque ella es eficiente ella es eficaz epa aguántamela ahí déjamela en el cargo déjamela en el puesto de trabajo resulta ser que querías ir a una fiesta te falta ese vestido llega esa mano amiga a apoyarte ¿por qué? porque está vibrando para ti el once de oro al revés que es la solución que ya viene en camino por eso está al revés a mí esto se lo estoy respondiendo especialmente a mis amigas youtubers que sé que están pendientes siempre me preguntan Enrique ¿por qué está al revés? es porque la ayuda ya viene en camino ¿ok? ya viene en camino para esa gran dama vamos a seguir recibiendo mensajes de los cielos podrás sentirte con deseos de investigar podrás sentir un brillo muy intenso de estrella en tu mente así que podrás sentir ese deseo por investigar sobre todo en la internet podrás estudiar programación informática sistemas de inteligencia artificial tarot astrología también podrás estar muy presente en tu vida tarot astrología ¿ok? así que podrás agarrar acostarte en un sofá conectarte con las estrellas y ¿sabes qué? las estrellas los cielos te van a dar información de literatura te van a dar información de narrativa de astrología y de tarot ¿ves? ¿qué es esto que está aquí? vamos a ver ¿qué es esto que está saliendo aquí? el rey de espada te explico por qué sale al revés porque están esperando mira que hay de fondo unos cielos están esperando que tú encuentres tu momento para relajarte conectarte descansar conectarte con la estrella que brilla para ti en los cielos y de esa forma de esa manera puedas entonces comenzar a recibir toda la información que quienes te quieren dar los cielos y quienes están detrás en los cielos los ángeles ¿qué te parece bella dama? ¿estás dispuesta a recibir el mensaje de los ángeles en tu vida? los ángeles desean abrir su corazón a ti ¿estás dispuesta? bueno esa es tu decisión recuerda que hay un libre albedrío ¿ok? bien habiendo concluido el tarot vamos ahora nada más y nada menos vamos ahora a recibir el mensaje celestial ajá vamos a ver viene la madre celestial con una ureola dorada dice que podemos recibir el golpe el martillo pero que el martillo será frenado llegará el martillo para intentar golpearnos pero será frenado para que podamos crecernos y no crecer y no nos golpee llegará el martillo pero será frenado por la mano de la madre celestial para que podamos crecer y ver las alturas que Dios tiene preparado para nosotros y que otras personas se puedan degustar de nuestro crecimiento de nuestra fortaleza y el avance que hemos tenido en la vida en los estudios en el perfeccionamiento físico personal en el desarrollo intelectual ¿ok? ¿qué les parece? ¿están dispuestos a recibir bueno esa gran bendición de la madre celestial eso también se los dejo a criterio de ustedes porque hay un libro albedrío recuerden este fue el horóscopo Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos los de los Gracias.